Música Estamos tratando de buscar aumentar estas dos semanas que pasaron haciendo hincapié en el volumen, en generar nuevas adaptaciones metabólicas después de estos tres meses que tuvimos ahí en confinamiento y ahora ya empezamos más a lo específico, más enfocado sobre la intensidad y preparándonos para lo que viene, esperando bien la fecha oficial del arranque. Entonces vamos a llegar en esa fecha en las mejores condiciones.